Debe conocer ya que un guatemalteco y una salvadoreña fueron acusados por la justicia de los Estados Unidos, esto por traslado de migrantes. Daniel Collín nos tiene más detalles al respecto. Adelante. Gracias por el cambio compañeros allá en estudio. Si es que la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Vermont en Estados Unidos dio a conocer que Néctor Armando García Pérez de 26 años y que reside en Walford, Maryland, que es de nacionalidad guatemalteca y Daisy del Cis Reyes de 27 de Falls Church, Virginia, que es de nacionalidad salvadoreña, fueron detenidos el domingo y comparecerán este martes en un tribunal federal. Son señalados de transportar e ingresar ilegalmente a migrantes a Estados Unidos. La oficina del fiscal federal señala que en una denuncia penal es solamente una acusación y que se presume que el acusado o acusada es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Según los cargos actuales, cada acusado enfrentaría hasta cinco años de prisión si son declarados culpables. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín. Gracias, Daniel Collín, por estos detalles a través de los cuales podemos conocer entonces las acciones que ya se generan en colaboración interinstitucional de parte, por supuesto, de las autoridades guatemaltecas con la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Esto para el distrito de Vermont, en donde se ha dado a conocer esta información tan importante. Es Néctor Armando García Pérez, de 26 años, quien reside en los Estados Unidos. Y también se trata de una salvadoreña identificada como Daisy del Sir Reyes, de 27 años también, pues con residencia en los Estados Unidos. Y también se trata de una salvadoreña identificada como Daisy del Sir Reyes.